Como estan gente de youtube como estan bienvenidos a mi canal mi nombre es Mario Marín Y vamos con la parte, creo que la parte 28 de Super Mario Star Wars Bueno yo se que el ultimo video fue que conseguimos las 2 ultimas estrellas del nivel ese de Colosal No se como rayos se llamaba, pero Me costo un monton y vamos con otro, que nos faltan como 2 niveles Osea nos faltan 3, faltan 3 ultimo porque son 15 niveles 15 mundos de Super Mario Star Wars, igual que el Mario 64 Que tambien son 15 Bueno a ver, recien conecte el mando porque Es que cuando lo dejo conectado sin uso este como que se apaga Y use otra cámara, osea estoy usando el otro celular Aunque Aunque tambien Lo mismo, aunque el otro ese tiene mas distancia de cosas Pero no puedo ver mis cosas, mi mensaje ni otras cosas No puedo ni darme cuenta de lo que esta pasando Por eso tengo el cel aca A ver por donde vamos Vamos por aca Si a través de las nubes Bien Oh el choncadera Quiere ser el triple saldo pero no pude Perdí A ver Como eran ya es de noche Osea estoy grabando, ahora son las 9 y 25 de la noche Porque el día pasado lo grabé hoy mismo solamente que ¿Qué? Como rebote Osea como le di salto Hice el salto de pared perfecto En una plataforma Siempre le pongo la cámara así porque veo mejor Ese no se bugea tanto Digo esa canción es del Mario Galaxy A ver Hay que subir por aca Me acuerdo si agarre las moneditas A ver Pero también me da miedo Que por un salto mal Y caigo Bien Uy otro bloque No me he idea Pero Pero eso no me interesa Lo que me interesa es subir a las plataformas estas sin caerme Madre mía Y bien Llegamos Facilito Se lo perdí en antes por Por estúpidos hoy Ir a través de las nubes Bien Vamos por la segunda Paseo a la jaula 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 Uy, casi caigo Ni son de las aulas de acá Ni eso de allá No sé Estas plataformas se caen Ni modo Bien Pasaron las aulas Que ni sé Cómo es la estrella O sea, dónde es en realidad A ver Supongo que me tengo que subir aquí O qué Oye Mario, es que es bueno verte una vez Vienes por aquí para tomar el tren La ciudad Pero Toda la estación Es un lío Es un lío caótico Parece que tendré que explotar O explorar Otro lugar Pero si te quedas por aquí Te daré un consejo Creo que un interruptor de la cuenca Está con dedos sospechosos Ah, pues eso ya lo activé Eso ya lo activé O sea, normal Concha de tu vieja abeja Con que me cagas Y me tiras Me tiras hacia abajo Me la voy a Ah no Que son dos Espérate A ver ¿Qué estoy haciendo? Esto es la jaula Oh, qué rayos es esto Esto me parece un panal Ay no Todas las plataformas giran Así que voy a tener cuidado Ay, shit Cuidado Marv Yo no quiero hacer triple salto Y no puedo Le doy a la y no me deja Wow Ay, fallé Vamos ¿Qué quiero subir? Vamos No Tiene que ser tan difícil Yo no sé si era por ahí O no importa No sé dónde me llevé Verán Yo no sé si llamarle esos jaula Porque eso parece un panal de abejas De todas maneras Voy a ir por allá Si 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 eso es importante O no La vaina es que Con las abejas Esta me caga muchísimo Literalmente sí Ay, olvidé Que venía ahí ¿Y la otra? Esta es la otra Habían dos Tenía que mantenerme subido a la plataforma Y ya No era gran cosa No, pero no mames Muy bien Pero voy a tener que reiniciar abajo Y volver a subir Porque Nada más Nada más activé el cañón Y la plataforma se va Y no voy a poder llegar Bueno, ni más Arnicé de nuevo Hijo de perra Me sacó tanta salud Que casi me deja muerto Pero por esta vieja Porque siempre son molestosos Bueno, a subirse de nuevo A la plataforma Creo que era esa La que no maté Creo que era esa Ay, otra vez Ya deja de matarme Quiero vivir Y tú me haces daño Vamos, no me mates Bueno, creo que no era No era que subir por el panel Sino que había que mantenerse En la plataforma Pero me ponga en primera persona Porque no se me bugueen las paredes Bueno, ahí viene por ahí Aunque hay que tener cuidado Muy bien Cuidado Mucho cuidado Barbie Ay Dios, casi me muero Si era esa Pasan las aulas Escalando al castillo Mulido Mulido No sé Castillo Ese No se puede Si No se puede Tamp veggie No se puede No se puede Tamp 1944 No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo odio las abejas? Odio las abejas. ¡Yo los odio! No, no, no. No, no, no. Tranquilo. Tranquilo, amigos. Es que a veces me pongo furioso. Que trato de pasarlo bien y... Me hace una cagada y pierdo. Lo que yo sé es que es parte de jugar y normal, pero... En un gameplay así. Porque todos juegan pro y... Y como que no sé. Todos le va bien y cuando uno trata de jugar bien... Le salen malas cosas. Te veo. Let's go. Lo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah Era una cosa ahí Tengo que ver eso después ¿Qué pasó? Se puso algo más oscuro Ah, las opciones de la Xbox Ay, no Otra cagada Es que no sé qué Yo no sé qué toqué Es que si tú pulsas el botón Este del mando de Xbox Este, del centro Que brilla Se activa unas opciones ahí Y también las puedes activar Del mismo Windows Solo que Solamente como que para configurar la hora Y la fecha y otras cosas O sea, para Biodi no sé Qué utilidad tiene, la verdad Y eso es propio del Windows 10 Voy a acabar perdiendo mucho Aunque voy a tener que recortar mucho En edición No me siento preparado Mamma mia La pico No me siento Me siento Me ¡Gracias! ¿Verdad? No se me equivocan No se me equivocan No se me equivocan A ver Dice si hubiera castillo No se qué Pero igual De todas maneras yo voy a escalar esta parte Mullido Locó al castillo Me tengo que parar encima de los wombs Dios, como me tomas abajo Voy a cagar No voy a seguir grabando Se lo juro Estaba a punto de cagarla mal Dios ¿Por qué están grandes, eh? Están demasiado grandes estas cosas Me pica, ahora sí Como que alguien me dice que tengo que usar las cajas o no sé A ver Porque no encuentro otra manera De subir A encima de los wombs Porque no puedo con el salto de pared Ok Guarda estado Por las dudas Por las dudas Porque igual esto nomás solo se juega en emulador Bien ahí Bien ahí Tengo que Ese salto largo Oh, fallé Bueno, carga estado Y vuelvo a intentar No quiero cagarla con el salto largo A ver A ver Eso es F7 Mejor La tecla F7 Es que la parte de arriba Es que la parte de arriba te resbala Por eso Pero no sé si se ve en el cursor Hay que tener el cursor en medio De la emuladora Espérate Ahí está Ahí está Vamos amigo Me quiero morir No Vamos Quiero llegar arriba Y terminar Por eso es que lo veo Se me hace estar largo Porque acá Trato de hacer lo más rápido posible Y a mí me sale con esto Aunque no sé si Lo hago a propósito No sé Dios No, pero Ay Madre mía Como Se va para abajo Con la caja musical No mames Ay no Esa vaina Esa vaina Me tiene como Ay no O sea Dios Ay no Otra vez Bueno Lo logramos Agárrate 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 Del 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 Cozo Dios Te cuesta Mario Bien Estoy arriba Ahora se supone Que tengo que saltar Porque si no Me caigo Creo que Creo que en vez Abrir con el Modo Ahora voy a tener Que usar Las teclas F5 Y F7 Espérate 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 Ah Eso Creo que Era ese Escalar No sé Qué Yo no sé Si es la estrella O no Si no Entonces no importa Ah Ah no Pero igual De todas maneras No importa No importa Lo que importa Es que se agarró La estrella Castillo Mollido Se supone Que es aquí ¿No? O donde Es ese Castillo Ah No importa 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 Si el video Es largo No sé Igual no importa Si es largo Corto Ah No importa No importa Que quiero Contenido Eso sí Contenido De calidad Contenido Original Bien Tenemos 99 Aunque faltan Todavía Faltan muchas Yo no sé Si se pone La posición De la cámara Es que se la Pongo abajo Me veo horrible O sea Me veo como que O sea WTF O lo ponga ahí Pero es que En el medio Tengo la impresora Y el cable No me alcanza Hasta allá Bueno Una cosa Voy a posar Aquí Y bueno Perdón Perdón Que estaba Acostando Una cosa Igual Tengo que Arreglar Eso En la edición A ver Tengo que Tengo que ¡Gracias! 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 ¡La estrella número 100! ¡Sí! ¡O eco gelada! ¡No importa! ¡Que quiera el terminal! ¡Qué bien! ¡Tiene una falta de 6 ya! ¡Oh! ¡Muchoso que salto largo! ¡Upo acabó! Terrible Yo no sé en qué estaba pensando ¿Por qué hay otra estrella? Ah, es la estrella que agarré Espera, espera, espera Esa es la estrella que agarré Dios Dios, yo soy un retrasado ¿Por qué ando agarrando? Yo pensé que puse el mismo sexto Pero no Puse el sexto anterior Por eso Yo me quedé como que Dios, otra vez la misma estrella ¿Se puede agarrar de nuevo? Ahora sí puse sexto Por la duda O cada vez cuando tú Tienes que darte cuenta que si pones sexto o no Porque si no Cuando te das cuenta Te carga un punto anterior Lo que no deberías Menos que tendría que ser las monedas rojas Por ahí De esta manera voy a agarrar Voy a agarrar las monedas rojas Y si falta una estrella La hago en el otro video Y así Normal Ya tenemos mucha estrella en este nivel Ay Madre Ch novo Y si Si Ya Bueno Y son ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Iba a saltar mal y iba a caerme A ver si esto tiene algo ¡Oh, moneditas! ¡Sí! Dios, ahora como los... Creo que no lo voy a romper de todas maneras A ver Una check point por las dudas Porque no Porque igual me va a dejar sin regresar Es que tiene que ser con el WOM Es con el WOM que tengo que regresar Y me tiro para abajo Ay madre santa Ay no Creo que no debía romper las cajas Porque esas cajas eran primordiales Creo que no las dije romperlas en primer lugar Si no como iba a subir Es la cámara que hizo eso A ver Pero no te pongas debajo De los WOM Mario Bueno Hacerle una táctica de nuevo De la caja musical Bueno Está bien Cayeron unas moneditas aquí Y no se dispersaron Muy bien 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 ¿Eh? No se mató Oh Me dio un montón de moneditas No se No sé Yo creo que no sé Creo que no sé Para conseguirla sin morir No va a costar mucho trabajo Es que no sé Yo creo que Para conseguirla sin morir bien bien ahí está se cayó se va a atravesar la textura o sea a ver no, igual no importa no importa no importa Dios, pero está no, pero esta vez tiene un monedero de monedas eso no, aunque sean dos pero no importa también eso cuenta eso cuenta eso cuenta bueno, nos faltan pocas para las 100 y me faltan dos para las 8 monedas rojas ouch estás bromeando como yo agarre esos oídos ahí flotando ¿me quieres que con el seto largo y los agarre así? o sea no mames la madre que lo parió bueno faltan 5 y ya se finaliza falta esta bueno, nos falta una y ya ya sería todas las monedas el problema el problema es que cuando haces el seto largo no puedes ni controlate oh, si te da unas estrellas si bueno, falta la última moneda roja y ya terminamos con este ay pero suerte suerte a que guarde antes porque si no la hubiera cagado dios te alegres al final la cagas igual no importa si falta uno o no a ver no dios quiero agarrar miedo a las cosas y no puedo no tienen que pasar las peores desgracias de mi vida bueno ahora sí sexto y ya sí para no perderme de nuevo porque me caí a ver 107 no importa igual querías para monestra bueno igual a ver a ver cuánto me faltan o sea dónde está la última moneda roja 4 estaba debajo de eso bueno será la penultima pero no sé es que estaba debajo de eso ho 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 No te bugues, cámara de mierda Porque me la cago con su puta madre Perdón Ay no, parece que ando jugando a este nivel como por hora Y literalmente Solo llevo 42 minutos de grabación O sea el video más exceso Bueno no más exceso Sino uno más Que es más largo Eso es todo ya Es que quiero conseguir la última Por ahí ya termino este video Porque literal Ay Dios Tengo 7 ¿Dónde está la última? Es que quiero conseguir Y te tiras de largo Mario Qué increíble lo que sucede esto No está ni acá tampoco Ni abajo tampoco O sea que tenés que estar un poco por arriba A ver Espérate Womb de mierda Ay No me tiras abajo No me tiras abajo No me tiras abajo No me tiras abajo Quiero subir Quiero subir A tu cabeza Pero deja aplastarme Yo no aplasto a las personas Bueno ahí me trepé Ay hijo de madre Me estoy olvidando los ojos Imagínate Tratando de encontrar la última moneda Y no la encuentro Nada Una vida Uy ¿Qué te pasa? ¿Andas jugando? ¿Este DJ Spinner ¿O qué le pasó? No mames ¿Dónde está la última moneda? No Está arriba No me digas No me digas No me digas que tengo que subir allá ¿O qué rayos? Ay Me están doliendo los ojos Bueno A ver A tratar de llegar Más No 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 creo que esté en una de estas cosas Porque si las tuviera Eh Eh Pero voy a verificar No sé si había una de estas Aquí No O sea Lo te dejas moneda Moneda No Esa no tenía nada ¿Eh? ¿Ah? ¿Cómo llegó allá? Se me Me estaba siguiendo Me estaba siguiendo Tapándome la parte de la caja A ver Gracias por buggear Ay no Este Este Womb se buggeó Este Womb se buggeó Ay Hay dos No mames Que pego No 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 esté en ese panel ahí esperate soy una moneda roja tanta travesía y yo no había pasado por allí el único lugar donde faltaba era ese lugar no yo no me mates no la mala cae la cae de la cae no creo que voy a hacer salto normal y ya y mordigo a la caída con el botón B chuzo que se la cago ahí junta al cañón ay ya, por fin, al fin al fin yo puedo descansar libremente esta es la flor donde tengo que aterrizar salto normal y boom ahí está creo que está por acá ay no, no me digas que tengo que agarrarla ah, tengo que agarrarla de nuevo ay no y tampoco guardes esto y por qué yo pensé que lo había guardado pero no, me equivoqué atravesé el choncadenas no sé cómo pero la atravesé el choncadenas sin problema ah, bien bien bueno, ahora sí yo se voy a guardar safe take y ya adiós video no, no de esa forma ay, al fin al fin bien ahí, amigo monedas rojas volantes esa era la última recuerda y salir porque estoy cansado y son las 10 de la noche o sea, ya está ahora no solo grabar muy cansado ah 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 qué sueño bueno, amigos a ver quiero poner la escena esta ah bueno, ya voy a dejarlo hasta ahí y lo voy a dejarlo por el siguiente video ay pues desconecten el mando de nuevo no, no sé qué radio se desconectó pero, bueno ahí estamos muchas gracias por estar aquí espero que el video les haya gustado por favor denle like suscríbanse denle a la campanita para que le dieran las notificaciones y también se puede si quieren pueden donar en paypal que tengo lo dejaré abajo en la descripción del video del video y también subiré más gameplays o sea, terminando porque ya no nos falta poco para terminar solo nos faltan 18 estrellas para ya culminar con el juego y ya listo 100% y no sé no, también existe otra estrella también o sea, cuando consigue la 120 tienes que hacer un palacio oculto cuando te dicen las estrías secretas y yo no sé cuántas serían en total si son más largas la guía seguirá no sé hasta cuándo porque yo no a mí se me ocurrió la idea porque tampoco fuera tan largo bueno, así que espero que el video les haya gustado y nos vemos en el próximo video bye para mostrar la musiquita esa esa es de Mario Galaxy el soundtrack porque yo tengo los juegos o sea, yo tengo el Mario 3D o estar comprado ok nos vemos los juegos los juegos los juegos los juegos Gracias por ver el video.